Yo conocí a las mujeres de La Cachada la primera vez que vine a El Salvador, que fue en 2010. Ellas formaban parte de uno de los proyectos de la asociación Cinde, porque la asociación Cinde tiene kinders para los hijos de las vendedoras del mercado y luego también tiene proyectos que hacen con las mujeres, con las vendedoras del mercado. Entonces, todas ellas forman parte de Cinde, llevaban a sus hijos a las escuelas de Cinde y participaban en los proyectos de mujeres. Entonces, cuando estuve trabajando con Cinde y haciéndoles el video, fue que las conocí a ellas. Pero de ahí el teatro no había aparecido en sus vidas, ellas se dedicaban a vender el mercado. Cuando volví, tres años después, fue que me volví a encontrar con ellas, pero esta vez ya no eran los mercados, sino que las vi subidas en un escenario del Teatro Nacional, ya haciendo una obra de teatro en la que contaban sus vidas. Entonces, me quedé muy impactada de decir cómo es posible. Que estas mujeres ahora estén aquí en un escenario, eran unas mujeres absolutamente diferentes a las mujeres que yo había conocido en aquel entonces. Entonces, me interesó mucho la historia y fue que decidí hablar con ellas y ver si me dejaban grabarles y hacer un documental sobre ellas. ¡Dos, tres, mierda!